Cariño, enxale un vistazo al niño que se han vuelto endemoniada Ando en el Data Space 2 Eh... ¿Qué pasa si yo no sé lo que iba a decir? Me he puesto todo nervioso, ¿qué ha pasado aquí? Voy a ir a por CD Si no os importa, voy a apagar, voy a proceder a apagar la luz Porque yo soy un hombre de verdad ¡Venga! ¡Hasta luego, primo! ¿Me da un saludo? Es que, vamos a ver, compañero ¿A quién se le ocurre mirar para arriba? A ti Ya está Cuidado conmigo que tengo una ninterna, ¿eh? Me va a matar Me va a matar por imbécil No sé por dónde tengo que ir Esto ya lo he dicho yo ya un par de veces, pero... ¡Ábrete! Porque siempre me haces lo mismo Vaya Vaya Me ha gustado, en plan, hostia, ha entrado ahí, tío Yo me leí, yo me acuerdo que me dije... ¡Eh! Si yo quiero que me asuste el juego Que me enseñe quien manda aquí Y yo enseñárselo a él Decirles ¿Me estás viendo? O dos, tío, te va a llevar ¡Uh! Que me he quedado sin munición Está bien eso Ah, what the fuck ¿Qué? Aguata ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? No, sí, no, ya Ya veo No, sí O sea, what? Oxígeno en uso Prohibido fumar o encender fuego Hombre Yo estoy en picado ¡Ah! Chaval Hostia, que sigue vivo Está dado Y yo también Isaac, ¿tú sirves para algo? Aparte de para dejar morir a todo el mundo ¿O cómo va eso? Y yo, me pones la ametralladora Y yo estoy tan seguro Me siento tan seguro, tío Que no es ni medio normal ¡Oh, oh! Ahora sí que se me va a quitar la seguridad de encima Tú no te preocupes por eso Que la seguridad se me va a quitar en breve ¡Madre mía! ¡Wow! Y ya está ¡Ay, que me he equivocado, botón! Pero no me... ¡Te escapes! Solo quiere llamar la atención ¿Vale? No le hagamos caso Que solo quiere llamar la atención Ahí mientras te está cortando una pierna, ¿sabes? Solo quiere llamar la atención Ahí es lo super nanny, tío ¿Tú te imaginas? ¡Wow! ¡Vienen los niños! Esto... Esto sería como en plan ¡Vas a ser padre! ¡No! ¡Qué malos recuerdos, tío! ¡Los recuerdos de Vietnam! Ahí, mira ¡Wow! A ver Al decimoquinto susto lo mismo Ya no asusta tanto, ¿eh? El de ayer, el de ayer ¡Me cago en...! Que estaba leyendo el comentario ¡No es justo! Me ha costado A las tres de la tarde Me lo acabo de levantar ahora mismo, ¿vale? O sea, soy lo que se dice Un buen andaluz Me tienen rodeado Me tienen rodeado ¡Hostia! ¡Pollete! ¡Es un pollo! ¡Es un pollo! ¡No, los pollos no, tío! ¿Por qué por el medio no? ¡No! Bueno, ya hemos descubierto Por qué por el medio no Es obvio que en esta parte Los monstruos se tienen que sentir Súper cómodos, ¿no? En plan, joder, macho Todo el mundo se deja matar ¡Qué guay! ¡Viva la uniónología! ¡Qué tontos son! Así se tienen que estar sintiendo, ¿sabes? ¡Yo! ¿Qué decir, tío? Yo sé que esto Algo... Algo se abre Por aquí Lo llevan bien, ¿no? ¡Ay! ¡Ya es la tercera vez Que paso por este pasillo! ¡Me está picando el ojo! ¡Uy! La siesta ha sido... Poder La siesta ha sido poderosa, tío Tanto que aún me siguen picando los ojos Los ojos ¡Madre mía! ¡Qué forma te recorgo! Pues yo lo tengo ¡Winan! ¡Tu puta madre! No te preocupes, Links Al final te acabas... Te acabas acostumbrando a la muerte ¡Qué pagina! ¡Ay! ¡Súper animado! ¿Qué pasa con eso? Que si por mí fuera yo fumaba, ¿eh? Tranquilamente Pero YouTube no me va a dejar ¡Ah! Vale, YouTube Perdón O sea, joder Rómpenle las extremidades Y te cojo yo con la metralleta Y hago contigo lo que me da la gana Rómpenle las extremidades Dice Que le parta la cara con la metralleta Me dicen ¡No, pollitos! ¡No! ¡Vienen los pollos! ¡No! ¡No es un pollo! ¡Hombre, está! ¡Muchísimas gracias, tío! Creía que me había padecido ya ¡Muchas gracias! ¡Un besazo! ¿Aquí te comas en la boca? Vas de chulo por la vida Es que al final, tío Van de chulo por la vida Y se comen un garrón de la Gran Flau Toma, mate ¿Pero y este? A ver A ver A ver A ver Seamos sinceros Van de chulo por la vida Yo voy súper seguro ahí Y de repente ¡Pah! ¡He visto al pavo de la derecha! ¡Pero tiene cara de zorra, eh! ¡No te han apentado a chuparla bien! A ver Hagamos un resumen de lo que acaba de pasar Una zorra nos ha engañado Nos ha venido un pedazo de monstruo De la puta nada Un helicóptero nos está persiguiendo Durante toda la partida Y estamos aquí ahora mismo vivos Y ahí se nos ha demostrado Que es el puto amo ¿Dudas? Ninguna Bien, ¿no? Super Good ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Pero, loco! ¡Que me están empotrando! Venga, asoma la cabeza ¡Que eres tonto, tío! Venga, asoma la cabeza otra vez Venga, asoma la cabeza otra vez Pues bueno, no hace toda la tarde ¡Ja, ja, ja, ja! Se le nota al chavalillo Que quiere un poco de coño Y vosotros preguntaréis ¿Por qué? Chicos, por favor Le acaba de traicionar una mujer O sea Fuera cachondeo Le acaban de traicionar En toda la maldita cara Le acaban de traicionar En toda la maldita cara Encuentra una pava Se comporta Todos los sunderes posibles Y le dice Y le dice Espera Venga, loco Venga, loco Tú dirás lo que tú quieras Pero, 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 macho Ves una mujer Y te vuelves Tonto o no Lo siguiente te vuelves En serio, compadre Míratelo Míratelo Espero que os haya gustado Dale a like Favorito Comentad Suscribiros Si no lo estáis Y si compartís este vídeo Bueno, directo en este caso ¡A veréis felices! A un pequeño cajado A gíner capó ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Eja!